Con nosotros, con nosotros, en la entrevista central de Meridiano Interactivo, la doctora Zeneida Antigua, directora provincial de salud. Está con nosotros. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Joani. Muy buenas tardes. Un placer, como siempre. Buenas tardes a todo el público televidente. Agradecerte el espacio para poder brindarle a la población las informaciones referentes a salud que hemos estado realizando la Dirección Provincial de Salud. Doctora, preocupa a la población las lluvias caídas en las últimas semanas. Todos conocemos que esto puede generar situaciones. ¿Cuáles medidas está tomando Salud Pública para prevenir cualquier situación que atente contra la salud? Así es. Bueno, como parte del compromiso que tiene Salud Pública en cuanto a la prevención de las enfermedades, como parte de nuestra función principal, preservar la salud de la población, pues a raíz de estas lluvias, pues hemos tenido un aumento en las consultas de síntomas gripales. Asimismo, pues también los casos de dengue han aumentado la ocupación hospitalaria. Hace dos semanas teníamos, manejábamos una ocupación hospitalaria de 4 o 6 pacientes. Hasta el día de hoy ya tenemos 12 pacientes ingresados en los diferentes centros de salud, tanto público como privado de aquí, de San Francisco. Y pues es algo muy preocupante, ya que nosotros lo ideal es mantener las medidas preventivas de este lugar. Si usted presenta cualquier sintomatología gripales, visite su médico con tiempo, sobre todo si es una persona que tiene alguna enfermedad de base, llámese hipertenso, diabético, los adultos mayores también, hay que prestar atención. Hay preocupación también por el virus gripal. Está afectando a muchos ciudadanos de zonas vulnerables de San Francisco de Macorís. ¿Cuáles medidas en este caso estarían tomando desde el Ministerio de Salud Pública para contrarrestar esta situación? Así es. Nosotros estamos llevando a cabo lo que es la vacunación, la jornada de vacunación en las Américas, que se está llevando a cabo en todo el país. Tenemos las vacunas disponibles de neumococos, que es sumamente importante, especialmente para las personas mayores de 65 años y los pacientes crónicos, es decir, los pacientes hipertensos, diabéticos y que tengan alguna enfermedad de base. Entonces, básicamente es concientizar a la población. Si usted presenta cualquier sintomatología de gripe, en especial los adultos mayores, pues visitar su médico y de igual forma, pues no aglomerarse en estados, en centros comerciales donde hay muchas personas. Es importante mantener siempre la distancia, sobre todo si tiene síntomas gripales. Esas son algunas de las medidas. Siempre nos mantenemos concientizando a la población en cuanto a estas medidas. En relación a la fumigación y demás, ¿puede compartirnos más o menos el recorrido que estarán haciendo? ¿Cuáles zonas han declarado como de más vulnerabilidad en la provincia de Duarte? Porque recordar ustedes, no solamente es San Francisco de Macorís como municipio de Cabecera, sino que otros municipios también que conforman la provincia de Duarte. Así es. Bueno, las intervenciones de prevención del dengue, tanto la descacharización como la fumigación, salud pública no ha parado de realizar estas intervenciones, tanto aquí en San Francisco como en los demás municipios que conforman la provincia de Duarte. Tenemos un equipo que sale diario a las calles a realizar estas jornadas de prevención del dengue, concientizar a la población en cuanto a las medidas que deben de tener en su hogar, que ya en reiteradas ocasiones les hemos explicado, mantener sus patios limpios, untarle cloro a las parricas por lo menos dos veces a la semana, de igual forma mantenerlas tapadas. Las fumigaciones continuamos realizándolas en los diferentes sectores. Estamos trabajando muy de cerca con las juntas de vecinos y también en esas zonas donde tuvimos inundaciones, se han hecho las intervenciones. Hemos fumigado toda esa zona de Los Chiripo, también el Barrio Azul, Villa Verde, Los Espínola y toda esa zona. ¿Algunas otras recomendaciones, doctora, que quieras sumar a toda la población para que estén pendientes a lo que deben hacer para enfrentar cualquier situación de salud? Así es. Bueno, como les expliqué, salud pública siempre está en la mejor disposición de brindarle las informaciones referente a salud. Somos prevención, somos concientizar a la población en nuestra función principal. Entonces, en ese sentido, le orientamos a los padres, si su niño presenta alguna sintomatología, es importante acudir de inmediato al médico, no esperar más de cuatro días el niño con fiebre, porque entonces, si es un probable dengue, pues está en la fase crítica y entonces eso es un poco preocupante. Entonces, en ese sentido, siempre le orientamos a si presenta alguna sintomatología a su niño, pues visitar su pediatra, visitar el área de emergencia para entonces iniciar el proceso de analíticas y su tratamiento a tiempo. Desde salud pública, estamos siempre en diferentes jornadas. La jornada de vacunación de las Américas, como bien expliqué, pues estamos realizando lo que es la vacunación, tanto de la neumococo, como también estamos vacunando contra la influenza y demás vacunación. Somos la institución que distribuimos las vacunas a los demás centros de salud, donde tenemos puestos fijos de vacunación. Siempre les recordamos a los padres, revisar la tarjeta de vacunación de su niño, que esté completa para su edad. Bueno, agradecemos a la doctora Seneida Antigua por las recomendaciones y por las informaciones. Entonces, reiteramos a ustedes como ciudadanos colaborar con estas medidas, sobre todo el tema del dengue, eliminando los principales criaderos, que es la principal preocupación en los diferentes sectores, y sobre todo a cuidarse de las lluvias para evitar situaciones posteriores. Gracias.